Hola, soy Dani de Silmomo y formamos parte del cartel del Next Festival que se celebra en Salamandrara. El disco se llama Mientras daba vueltas de campana y viene a explicar el título, pues, precisamente eso, ¿no?, cómo nos ha costado sacar un primer disco. Bueno, la verdad es que es todo un honor. Es un honor tocar en Salamandrara, es un honor compartir el escenario con suéter y con Betis Amorla. Salamandrara, es un honor compartir el escenario con suéter y 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 con suéter. Salamandrara, es un honor compartir el escenario con suéter y con suéter.